¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de atlinexespanol.com Hoy vamos a hablar de los mejores ejercicios para pecho Sin embargo hay un truco, solo podemos usar mancuernas Me doy cuenta que hay algunos ejercicios que podrían ser muy útiles si tuviéramos una barra Pero no es el caso aquí Y de hecho esto ni siquiera es una situación fantástica Porque mucha gente no tiene suficiente espacio para entrenar y lo hacen solo con mancuernas Lo que quiero hacer es proveerte con las mejores opciones para ello Hemos cubierto otros videos en esta serie Ya hicimos los hombros, velo aquí La idea es que necesito al menos un poco de contexto si voy a hacer esto y hacer la mejor selección para ti Necesito saber para qué estás entrenando Justo como hicimos en ese video vamos a cubrir las mejores opciones para fuerza, poder, hipertrofia, sobrecarga metabólica Una opción total body, una opción correctiva Y una que no encaja en ninguna de estas categorías Y en el caso del pecho es tratar de abordar la falta de aducción que tenemos Cuando estamos amarrados con mancuernas como nuestro único implemento Pero no se preocupen amigos los tengo cubiertos Comencemos desglosando uno por uno con la fuerza Comenzamos con la fuerza siendo el objetivo sobrecargar progresivamente los ejercicios que hacemos Si tuviéramos acceso a una barra sería mucho más fácil porque podríamos tomar el press de banca con barra El cual debería ser un ejercicio básico pero no tenemos una barra No son las reglas del video Necesitamos sustituirlo Antes de revisar la variación con mancuernas para el press de banca Quiero mostrarles algo Esto es el fondo con peso Un ejercicio que me gusta usar para también sobrecargar progresivamente el pecho Por supuesto que también involucramos otros músculos Pero puedo favorecer al pecho al inclinarme hacia adelante y asegurándome de mantener mis homoplatos abajo y atrás Ok, ahora ¿Qué pasa cuando hacemos la sustitución? Si voy de un press de banca con barra hacia el press con mancuernas Me encuentro con un problema Nunca voy a poder hacer el press de la misma forma que con la barra Una vez que separo las manos teniendo una mancuerna en cada mano Porque los requisitos para estabilidad normalmente van a socavar nuestra habilidad de hacer press con tanta fuerza como tengamos Probablemente lo hayan experimentado ustedes mismos Cuando han tratado de correlacionar un movimiento desde el press de banca hacia el press de banca con mancuernas Pero revaluemos el fondo Creo que hay una gran oportunidad aquí Podemos tomar el peso que cargamos, el cual eran discos Y reemplazarlo ahora con mancuernas Y de hecho uso una correa para perro aquí amigos Es una forma simple y sin excusas de hacer esto Observen como enrolló la correa a través de la agarradera Y ahora tienen un peso para fondos con cualquier peso No importa lo que use, ya sean discos o mancuernas La habilidad de continuar con este ejercicio desde la opción con discos hacia una opción con mancuernas Está mucho más cerca de lo que esperarían de ir de un press de banca con barra a un press con mancuernas Por esa razón amo como los fondos con peso aún nos dan la oportunidad de continuar agregando una mancuerna un poco más pesada Continuar con la sobrecarga progresiva y seguir con esas ganancias El objetivo de la selección de ejercicios de fuerza era que podías sobrecargar progresivamente con el mayor peso y seguir poniendo más peso Necesitamos hacer algo diferente aquí cuando hablamos del poder Y eso es un componente de velocidad ¿En qué ejercicio te podrías mover tan rápido como puedas sin tener que sacrificar el peso a un nivel insignificante? Podría hacer esto El empuje de trineo que hice a Antonio Brown hacer Hay un factor clave aquí que debemos tratar de emular y traer hacia nuestra opción con mancuernas Porque es crítico para maximizar el desarrollo de poder Eso es la habilidad de liberar la carga que tratamos de acelerar Porque si lo hacemos con mancuernas Trayéndolo al press de banca con mancuernas Y solo tratamos de movernos tan rápido como sea posible Cuando alcanzamos la extensión total con esas mancuernas De hecho desaceleramos al final de cada repetición Eso es exactamente lo opuesto de lo que quiero que hagan Si están tratando de maximizar el desarrollo de fuerza Desaceleran porque tienen que permitirnos regresar a una posición para ejecutar la siguiente repetición Sin embargo podemos tomar algo muy similar a lo que hicimos con el empuje de trineo Y traducirlo a un ejercicio con mancuernas E incluso no usar las mancuernas en nuestras manos Sino simplemente como objetivos Eso es el toque pliométrico que ven aquí Usamos el peso corporal como resistencia Y confía en mi amigos Esto no es un ejercicio fácil Si escoges mancuernas que sean lo suficientemente pesadas La altura de esas mancuernas incrementará más y más debido al peso adicional en ellas Eso hace que tengas que empujarte desde el suelo más fuerte Más explosivamente Más rápido De nuevo, te digo que este ejercicio no es fácil Tienes que empujar con mucha fuerza No estás obstaculizado por tener que agarrar a algo Empujas tu cuerpo lejos del suelo con el techo como tu única limitante El cual no creo que vayas a tocar Y la clave aquí es que lo ejecutes a un nivel submáximo No lo hagas hasta el fallo Deja un poco de energía pero maximiza la fuerza y la velocidad a la cual empujas Y te prometo las mejores ganancias con este ejercicio Continuamos con la hipertrofia Tratar de construir músculos más grandes Ahora, probablemente hayas escuchado en algún punto Que no necesitas estar adolorido para construir grandes músculos Y mientras que eso es absolutamente cierto En algún punto vas a tener que hacerlo Porque vas a terminar con cuánto peso en realidad puedes continuar cargando a la barra El entrenamiento metabólico del cual vamos a hablar Va a limitarse en algún punto en su habilidad de sobrecargar los músculos Debido a los pesos ligeros que uses para ejecutar estos ejercicios En cierto punto Para continuar el crecimiento de las ganancias Vas a necesitar explorar opciones de sobrecarga excéntrica Y por eso quiero armarlos con el ejercicio adecuado Este aquí es el fly excéntrico sobre el suelo Lo que hacemos es tratar de sobrecargar excéntricamente el pecho Y lo podemos lograr con un fly Sin embargo, como he dicho muchas veces antes Para proteger la salud de nuestros hombros No necesitamos hacerlo necesariamente sobre una banca Lo podemos hacer sobre el suelo Y tener al suelo como nuestra red de protección Lo grandioso es que debido a que ahora tenemos Esa red de protección para nuestros hombros Podemos hacer este ejercicio con mucho más peso Del que normalmente usaríamos cuando lo hacemos en la banca Probablemente hayas escuchado a la gente decir Que si no haces el fly con mucho peso estarás bien Pero ¿Qué pasa si queremos usar mucho peso Para crear más sobrecarga excéntrica? No te preocupes por el hecho de que no regreses hasta arriba Cubriremos la aducción en la siguiente selección de ejercicios Llega hasta arriba y sobrecarga Y baja lentamente en cada repetición Haz trampa en el positivo hacia la parte alta Al alterar la posición de tus brazos Y este ejercicio será el ganador absoluto cuando se trata de crear daño muscular excéntrico Y más crecimiento Acabo de mencionar entrenamiento metabólico como una opción para construir más músculo Sin embargo, requiere que cambies tu mentalidad un poco Porque puedes hacer esto con pesos mucho más ligeros De hecho tienes que hacer esto con pesos más ligeros Pero el factor importante aquí es que sepas qué hacer con esos pesos ligeros Porque los pesos ligeros en sí no serán suficiente Pesos ligeros con estrés aplicado destinado a incrementar el estrés metabólico dentro de tus músculos Es la forma de lograrlo Verán que elegí el press de banca con mancuernas inclinado No importa si eliges el press de banca inclinado o plano Como lo mostraré en un par de segundos Es cómo haces el ejercicio lo que más importa Y para hacer esto, debemos deleitarnos con el ardor Haz que arda y después encuentra una forma para deleitarte con él Y mantenerte ahí tanto como sea posible Eso es lo que crea el estímulo para síntesis proteica ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos de forma escalonada Haz una repetición del press de banca Y después haz una pausa por un segundo en la parte baja de la repetición Después haz otra repetición Y después mantén dos segundos en la porción más difícil de la repetición Continuamos agregando un segundo a la retención en cada repetición que hagas Comenzará a arder rápidamente en algún punto La clave es cuánto tiempo puedes soportarlo Y amigos, les digo que si se dan por vencidos muy rápido Perderán los beneficios de este entrenamiento Y cuando se trata de entrenamiento metabólico Lo que más importa es cómo lo ejecutas Y qué tan intensamente eres capaz de mantenerte en el ejercicio El siguiente es un poco desafiante Nuestra selección de ejercicios Total Body ¿Cómo diablos vas a entrenar todo tu cuerpo al entrenar el pecho? Algunos deben de estar pensando Bueno, supongo que con el burpee Pero de hecho, creo que tenemos una mejor opción Especialmente cuando lo observas de forma distinta No siempre estoy tratando de encontrar el ejercicio El cual pueda cargar al máximo Trato de encontrar el ejercicio cuando considero al cuerpo completo En el cual pueda tener el máximo efecto e impacto En tantas áreas de mi cuerpo como sea posible Y para ello, uso el press de banca hacia arriba Aquí amigos, lo que trato de hacer Está más en el lado ligero del peso No se trata del peso que usamos Se trata de lo que requiere el cuerpo para ejecutarlo Y fácilmente verán que necesito ser capaz De no solo ejecutar un press de banca inclinado Sino ser capaz de tener movilidad torácica Para mantener esas macuernas sobre la cabeza Muy similar al levantamiento turco Ese ejercicio no está programado para un propósito específico Pero es un gran ejercicio para entrenar todo el cuerpo Levantarse del suelo y utilizar Y sincronizar los diferentes segmentos Para hacerlo más eficientemente Lo que hacemos con el press de banca hacia arriba Es tratar de llevar las macuernas por encima de la cabeza Y después sentarme al tiempo de mantener Tanta extensión torácica como sea posible Si observan a las macuernas hundirse hacia adelante O no tienen la habilidad para hacer el ejercicio Lo que significa que necesitan trabajar muchísimo En su movilidad torácica O han escogido mucho peso Recuerden que no se trata del peso aquí Cuando llego a esta posición hay otra cosa que puedo hacer Si quiero llevarlo al siguiente nivel y otro segmento Trataría de pararme en este punto Y sabemos que ponerse de pie desde una posición central Es muy similar a pararse desde la parte baja de un squat Y los requisitos para que la espina torácica sea capaz de hacerlo apropiadamente Lo hace más difícil La idea aquí amigos Como una opción de Toral Body Estás entrenando tu pecho Pero más que nada Estás reforzando la movilidad y requisitos Que te van a beneficiar en otras áreas de tu entrenamiento Seguimos con los ejercicios correctivos Y el hecho de que los ejercicios correctivos sean pequeños No significa que sean menos importantes De hecho aquí como lo hicimos con el poder No solo utilizamos las mancuernas para un ejercicio de sobrecarga Los usamos como implementos o herramientas para lograr algo más Y eso es un estiramiento en el pectoral menor Ahora probablemente estén pensando ¿A quién importa el pectoral menor? Solo quiero desarrollar el pectoral mayor Amigos el pectoral menor es un músculo muy importante Porque lo que tiende a hacer Es que tiende a estrecharse y acortarse Y cuando lo hace De hecho podría causar compresión Y síndrome de salida torácica Que puede terminar en problemas neurológicos y vasculares Adormecimientos que no quieren provocar en su entrenamiento En ningún punto o incluso en su vida diaria Entonces debemos de estirar este músculo Porque cuando se estrecha Tiende a llevar a los hombros hacia arriba y adelante Sabemos por los videos posturales que hemos hecho Que eso no es nada deseable Lo que hacemos es colocarnos sobre un rodillo de espuma Con un par de mancuernas muy ligeras Y comienzo subiendo mis brazos sobre la cabeza Y después apretando mis homóplatos hacia atrás y alrededor Lo que hago es obtener esa retracción Y esa depresión de los homóplatos En ese punto después levanto los brazos hacia los lados Y permito a las mancuernas hundirse por debajo de los codos Eso crea rotación externa en los hombros Sí, de nuevo usé esa palabra Rotación externa en los hombros Porque es muy importante Si los combinamos Obtenemos un buen estiramiento en el pectoral menor En el cual queremos mantenernos Permite a las pesas que te hundan hacia el estiramiento Trata de mantenerte aquí por 45 segundos más o menos Si quieres hacer esto dos o tres veces mejor Pero descubrirás que realmente comienza a aflojar tu pecho superior Y más importante Comienza a ayudar a reposicionar los hombros Atrás y abajo donde deberían de estar Y por último Pero no menos importante Tenemos nuestra categoría variada No entra en ninguna categoría específica Pero no son menos importantes y útiles para ti Y cuando se trata del pecho Lo que realmente tratamos de hacer Son opciones de ejercicios con mancuernas Que nos permitan Aducir el brazo Cruzar el brazo a través de la línea media Porque nos damos cuenta que el principal ejercicio que hacemos Como el press de banca o los fondos O incluso las flexiones No nos permite necesariamente nada de eso Para obtener activación completa en el pecho Hemos dicho muchas veces que necesitamos llevar el brazo A través del centro de nuestro cuerpo Y probablemente pienses Bueno, el fly de pecho Bueno, ya dije que no me gusta el fly sobre una banca Pero ni siquiera vamos a usar el fly sobre el suelo Porque como pueden ver De hecho estás limitado en que tan lejos puedes cruzar el cuerpo En el mejor de los casos llegas a la línea media Incluso en la parte alta no tienes resistencia Así que tenemos otras opciones La primera es esta Se llama la elevación con mancuerna UCB Y la idea aquí es llevar el brazo desde la posición baja Hacia arriba cruzando tu cuerpo Te darás cuenta de que de hecho sigue la dirección de las fibras del pecho superior Sabiendo que las fibras corren de la clavícula hacia abajo Y hacia afuera de tu brazo Entonces si puedes seguir las fibras Podemos obtener una muy buena activación en el pecho Como bonus Activación del pecho superior Al subir el brazo cruzando el cuerpo Y puedes observar que contracción tan fuerte podemos lograr aquí No se trata de usar pesos pesados Se trata de lograr esa contracción completa del pecho En virtud de obtener aducción total en el ejercicio Y tenemos otra opción Podemos lograr un enfoque bajo Y el enfoque bajo es manteniendo la mancuerna abajo en un costado Y encoger hacia arriba cruzando el cuerpo Para que la mancuerna termine cruzando en el mismo lugar del otro pectoral Eso nos va a permitir obtener la misma sensación de abajo hacia arriba Pero el hecho es que aún obtenemos aducción cruzando la línea media con una mancuerna De una forma que nos permite la sobrecarga Una de las funciones claves en el pecho Ahí lo tienen amigos Los mejores ejercicios con mancuernas que pueden hacer para el pecho Incluso les doy cierto contexto desde el cual ejecutarlos Amigos, importa como entrenes Importa para que entrenes Si estás buscando un programa que desglose todo paso por paso Mostrándote como llevar lo que sea para lo que estés entrenando Y hacerte llegar ahí más rápido y de la manera más segura Todos nuestros programas están disponibles en atrolinexspanol.com Si te gustan estas series déjame tus comentarios y pulgar arriba Déjame saber que quieres que cubra y haré mejor esfuerzo para ello Si no lo has hecho aún, suscríbete y activa las notificaciones Para nunca perderte un video de estas series cuando se publiquen Ok amigos, nos vemos pronto